Hola, hola, muy buenas, buenos días. Bueno, estamos con un nuevo video más. Aquí en Videos Chapin y bueno, en este día nos encontramos aquí. Estamos bajando las sillas que son para 200 años de Fabiola. Vamos, ahí veremos a los chicos que están bajando por ahí las sillas. Bueno, entonces ahora vamos a ir por ahí adentro, ya que faltan un poco las que están bajando. Vamos a ir por acá. Tenemos a la Javiola. Ah, también está la Melisa. Ah, esas son las mesas también bonitas. Ah, sí son mesas. Ay, tenemos a la Javiola. Ahí está la... Ajá. ¿Cuál? Ah, sí. Fíjate que ella se va a poner un río y va a poner unos años y ya se. Ah, sí. ¿De a qué hora se fueron a traer las sillas? A las siete. A las siete. A las siete porque a las seis todavía se va a sacar. No, entonces nos vamos a las siete. No, el verde como era. O también tenemos a la Melisa por allá. Hoy casi no está todo bien porque hacen falta. Bueno, entonces estamos aquí ya componiendo las cosas porque podrá ser como antes. a las doce del mediodía, entonces que va, se va a estar dando inicio a la fiesta de la Javiola, entonces hay que arreglar todo de una vez. Ya tienen ahí, ya le están componiendo la mesa para que ya esté todo preparado porque la hora no se va. Son como las nueve de la mañana y, eh, para lo que falta vamos a ver, nueve, diez, once, ya que como tres todas le quedan y entonces hay que, hay que hacer las cosas, eh, rápido, así, este, cuando ya llegue la hora, eh, de las diez, cuando se va a hacer todo, eh, o se va a hacer todo muy bien, entonces, como el equipo está aquí siempre echando de la gana a la favorita. Ayudándola, también tenemos a, a otros, eh, otros, para todos que andan por allá, mi nombre es el nombre, pero, también, que van por ahí ayudándole a Javiola, así, bueno, aquí tenemos a los chicos y a las chicas, Melisa, se han puesto un mes temprano, eh, para allá, este, ah, me fueron a traer la silla, a traer la movión, en cambio yo no me fui porque tuve que hacer una mi esposa, así como ya. Habían bastantes, eh, manos ahí para ayudar, entonces, eh, se fueron solo a ellos porque, eh, íbamos a traer la mano, ahí que ayudaron a su vida, así, 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 así. Entonces, pero estamos aquí ayudando yo, no, nada más termino este video, les voy a ir a echar la mano también, porque si no, este, así terminó uno el reo. Gracias. Nada, que haga un poquito de reo, que no se escuche la música. Ay, de veras, la Melisa me ha dicho nada. Estos que son los manteles, ¿verdad? Oh, mira pues. Ay, Marco, uy, no es Marco. Mentira, Dios. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Veas, ya sabes que estas llenando. Y eso, poner las patas en las mesas, como fuese. está ahí. Mira puedes acostarlo y le pegás. Ay está nerviosa, mira cuántas horas te faltan para que comience, como 3 va, ya son las 9. Imagínate, si no has compuesto las horas. Papi no vas a barrer el saldo. El señor me dijo que iba a estar limpio. Lo que pasa es que ayer estaba limpio en la noche y yo vine. Ay lo que pasa es que también miran caer cosas de caña. Me hagas más cosas. Yo pensé que esa vez pude decir cosas del polvo. Me quita el sombrero. Ahí va a despegar. No les pego. A Melisa les pega a las mesas. Mucha pero ni vos no estás nerviosos que va a cumplir 18 años. Vaya, oiga, 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 oiga. Pregúntale, vamos a ver. Botas, 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 botija. Si, si yo lo estoy enfocando. Porque como se siente bien feo cuando, mira ahí, lo quiero mover. Como que tiembla, agárralo, agárralo. Empecé a grabar así como que no. O no tengo bien puesto. ¿Sabes por qué? Mira ese Marcos. Grababa bien. Marcos, ¿por qué le diste un beso a la chiqui y decirle a la mara? Sí. Decíle a ver, ¿por qué? Decíle a la chiqui, ¿por qué te dio un beso? Yo no sé, yo ando grabando. A ver, ¿por qué? Y si te mira la china, ¿qué onda? No, chiqui, mira, ¿sabes qué tienes que hacer? Cuando haces para allá, vos tienes que girar para allá, mira. Así miras. Mira. Así. ¿Qué estabilizador? ¿Qué estabilizador? ¿Qué es? ¿Tienes caras? Vamos a pausar un ratito. ¡Vaya Marcos! ¿Qué tiene feo? Mira, mira Boris, ¿cómo está dejando? Mira como Boris está dando la mesa. Mira, 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 ¿sabes? Mira esta. Tiene patas de acolores. Mira, mira, mira. No sé si la ya se la dice. ¿Por qué está ganando? No, no. ¿Qué está ganando? Ah, ¿la Fabio sí le dice? Ah, sí. No cubre manteca. Eso no se cubre. Eso no se. Mira, hay que ganar a la mano. Ah, sí. Sí, porque hay unas patas rojas y una de verde. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Y esta. Yo traigo a mí, pa... pata. Meidy, tráeme la mochila que es afuera. Usted tiene que cargar las patas. Mira cómo le dejaron las patas y no se dieron cuenta. Mira, vos está comprendida, la emocionada que está, no haya que hacer ya. Ajá, ya no haya. Mira, vos está comprendida, la emocionada que está, no importa. No, 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 no. Oíste, Marco. Ajá. Hay que limpiarlo. Voy a estar chupando el hipólogo. No, hombre. ¿Qué dice fue? Solo aparezca. No, no, no. Es verdad o no, es verdad. Va que no, va que solo la cabeza se jalea. Sí. Ajá, esa. Ponerla por ahí lo que pasa que hay. Mucha de estas mesas habían traído, es solo de estas mesas más calidad. O sea, hoy no pueden ni pelizcarse porque ya dicen que están. Solo por quedar bien y nada más. No, hombre, aquí hay que acuadrar, agarrarme. Aquí hay que acuadrar. Ah, mira. Vos aquí dieron mesas de suerte. Un mesas de suerte. Sí, no, por eso, así, no me dejes que atirar la leche, digo. Uy, no. Uy, no. De justillo. Ahora es que se dan vueltas. Sí. No, hombre, ya te necesitas, no, queda cubierto. Ah. Queda cubierto. ¿Ah? Queda cubierto. Cambien los que tienen corazón, con dos colores. Hombre. Está con la cabeza. Ella dijo que así es fichón. ¿Qué es eso? 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 Estas quebradas, ¿eh? Mira, pues, esta onda para el odio, la tijera. Uy, no, hermano. No, es que mira, chiqui. Uy, no, mira ese servicio, mira la mesa, mojo. Sí, mojo, están quebradas. Sí, mojo, mira que te pido. Mira, mojo, como están. Mira, como que de cantina la fueron a trajer, mira, bote chupadero. Tal vez, porque mira, los tuvieron que... Si no hubieran dado solo de estas, ¿ve? Porque está más calidad. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ya están aquí y no se puede ir a derrotar. Pero bueno. ¿Alguien viene ahí? ¿Chon? ¿Chon anda manejando la moto de gorras? Bueno, entonces, creo que vamos a terminar este video por acá. Este, es un poco que estamos grabando aquí, de todo lo que estamos haciendo paso a paso, cómo va, y luego parece que nos vamos a estar componiendo de las mesas ahí. Espero que sigan viendo este video, estos videos que estaremos compartiendo con ustedes ahí, que estará buenísimo. Los 15 de Fabi, bueno, amigos y amigas que estarán viendo este video, muchas revisiones en su vida, y espero que vean la siguiente parte del video, que estaremos ahí subiendo en videos chapín o... Si, en videos chapín. Bueno, entonces, creo que nos vemos en la siguiente parte del video, nos vemos. Hasta la próxima.